¡Hola! Muy buenas a todos los productores, ahí está un nuevo vídeo de Pokémon Live Platinum y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, vamos a volar a Ciudad Carmin. Bueno, vamos a aprender a enseñarle Torbellino, ahí está, a nuestro queridísimo amigo Trucha, por si corrayo. Bien, se supone que tiene que ser todo por abajo, todo por abajo, todo por abajo, a ver, por abajo, por abajo, vale, máximo referente, está bugueada, no me he dejado hablar con ella chicos, vale, es por aquí, surfeamos, Torbellino, Torbellino, vale, Finta, vamos a hablar otra vez, Finta, me voy a cambiar de Pokémon, me voy a sacar a Carlos, yo creo que más o menos llegamos a la Liga de Lauren, en este capítulo ya, Carlos, ven aquí, dame tu mano Carlos y ayúdame, rayo, otro rayo, que pasa por aquí, por aquí no es, no, es totalmente para arriba, a ver qué es esto, vale, es por arriba que hay Torbellinos, vale, tiene pinta de que es aquí, vale, tiene pinta de ser aquí la calle Víctor, Víctoria, Monte Oren, que es esto, déjame mirar, una Ultra Ball, Víctoria, señor jefe, estoy hablando con usted, en la cima del monte Oren, vale, en la cima del monte Oren se encuentra el líder, Pluma Violeta, no sé qué es la Pluma Violeta, máximo revivir, Hay algo raro dentro del misterio del templo, aquí está este hombre, Alberto, renalaste mi sueño de traer la paz en el mundo a base de dominarlo, Este mundo está infectado por seres que solo buscan reconocimiento y gloria sin pensar en los demás, tú eres como ellos, tú derrotaste el equipo vapor, Y me lo agradezco intentando derrotarme, eres increíble tío, eres increíble tío, Haxorus, pues Harry, Rayo Hielo, ese Hidreigon, ha desaparecido, Monte Oren, no dice nada más, Ok, ok, me ha dado muy mala espina la verdad, 20-26, una Buceo Ball, Ostras, por fin estás aquí, me alegra ver que conseguiste llegar a la liga Pokémon, Ahora todos nosotros intentaremos derrotarte para ver si estás preparado, No será una batalla fácil, vamos a ir a por todas, Yo soy la primera, Pearl, vale, Es muy rápida ese Purugly, Harry, Vale, 74, Purugly, Sceptile, Rayo Hielo, Vale, Buen combate, aunque Pearl nunca fue muy buena entrenadora, Yo voy a derrotar a Alberto, cueste lo que cueste, Hombreón, Terremoto, No me deja fuerza, Rayo Hielo, si queda igual, me va a matar, Vale, voy a usar, Nunca me acuerdo que tengo aquí, Eh, Restaura todos y eso, tío, Nunca me acuerdo, Nunca me acuerdo, tío, Nunca me acuerdo, Y nunca me acordaré, creo, Vale, Terremoto, No puedo, Vale, Exterminador, Usa tus dotes con golpe aéreo, Otro golpe aéreo, Fuera, Siente Pokémon, Stay Plosion, Harry, Surf, Y adiós, Ahí Typlosion, Vale, Silver derrotado, Tengo que admitir que es impresionante que Silver perdiese tan rápido, Pero yo te voy a enseñar lo que vale un peine, Verás como te derroto en un abrir cerrar de ojos, Vale, O sea, Entrenadores y aprendices quieren derrotarme, Perfecto, O sea, Perfecto, Sois perfectos, tío, Electric Buyer, Pikachu, Y Charizard, Adiós, Ha sido tú más fácil que él, Todavía no me creo que ni los tres podamos vencerte, Mejoraste muchísimo Alberto, Nosotros vamos a intentar derrotar a la élite 4 de Laurel, Espero que nos veamos pronto, Alberto, No te duermas en los Laureles, O te superaré pronto, Estás avisado, Muy bien, Bien chicos, Estamos ya aquí, En, Eh, La Liga, La Liga Pokémon, El Monte, Hemos pasado al Monte Lauren, Y nos dirigimos ya, A enfrentarnos a la Liga Pokémon, Voy a guardar la partida, Y, Vamos para allá chicos, Primera, Primera entrenadora, Hola, Permíteme presentarme, Permíteme presentarme, Soy Robin, Primer miembro de la élite 4, Que sepas que voy a envenenar a todos los Pokémon, Lo siento mucho, Tipo veneno, Mook, Pues Harry adelante, Terremoto, Venusaur, Pues exterminador, Golpe aéreo, Otro golpe aéreo, Y adiós Venusaur, Scolipiz, Golpe aéreo, Golpe aéreo, Vale, Nidoquinn, Con Harry, Me valdría, A base de surf, O rayo hielo, Surf, Bien, Primera de la élite 4, Derrotada, Ahora continúa, Ahora continúa con tu ascenso en la élite 4, Vale, Tiene pinta de ser tipo eléctrico, Me da a mí, Vamos, Así que, Harry, Adelante, Soy Waze, Segundo miembro de la élite 4, Y el labor de mis ataques harán que tus Pokémon se desplomen como un castillo de cartas en un tornado, Lo siento, Pero el poder de la tierra está conmigo, O Pokémon de tipo tierra, Claydol, Surf, Torterra, Pues exterminador, No hace falta ser tan guarro, Tío, No, No seas tan guarro, Vale, Pues toma, Para que te aguantes, Vale, Harry, Hostia, Encima estoy peleando con, Que se me ha olvidado caminar a trucha, Madre mía del amor hermoso, Surf otra vez, Surf otra vez, Vamos allá, Stilix, Surf, Ahí estamos, Muy bien, Eres un entrenador espectacular, Espero que puedas seguir avanzando en tu camino, Primeras impresiones, No tengo ni idea, Por primeras impresiones no tengo ni idea de que, Entrenador, Tiene que ser, Mi nombre es Johnny, Y el poder de tipo siniestro, Está conmigo, Voy a hacer que tengas las peores pesadillas del mundo, Tipo siniestro, Otra entrenador, O sea, Otra alto mando de tipo siniestro, ¿Dónde está el tipo bicho? Por favor, El tipo bicho, Nadie quiere al tipo bicho, Hombre, Eh, Es que nadie piensa en el tipo bicho, Un momento, Puedo usar a Haxorus, Coño, Me ha usado mal de ojo, Muy bien Alberto, Muy bien, Es que no me había acordado que, Haxorus tiene demolición, Y el tipo lucha, El espad, De putísima madre, Bueno, Rayo, Haxorus, Demolición, Adiós, Impresionante, Muestra de talento, Continúa, Vale, Vamos con el siguiente, Diría, Hostia, No, Yo diría, Tipo dragón, Tipo agua, Tipo hielo, No sé, Vamos a mirar, Parece que mis débiles compañeros, No pudieron hacerte frente, Soy Rain, Maestra dragón, Y último miembro de la élite 4, Sentirás todo el poder, De los Pokémon dragón, En tus huesos, Tipo dragón, Hmm, Mucho agua, Hielo, Dragón, Porque se parece a Débora, Vamos, Por eso lo he dicho, Vale, Rayo hielo, Flygon, Rayo hielo, Nivel 80 ya, Dragonite, Rayo hielo, Por último Pokémon, Salamence, Como no, Pistola de agua, Tío, Garra dragón, Garra dragón, Fuera Salamence, Creo que tienes un potencial extraordinario, Arabe y enfréntate al campeón de todo Lauren, Es más fuerte que todos nosotros juntos, Da miedo la verdad, Da muchísimo miedo, Revivir, Y restaura todo, Vamos allá chicos, Vamos a pasarnos la liga de Lauren, Sabía que el que estaba destrozando a los miembros de la elite 4 sin parar eras tú, Desde que nos conocimos sabía que eras muy fuerte, Y que algún día tendríamos que enfrentarnos, Prepárate para hacer frente al más fuerte de todo Lauren, Charizard, Garchomp, Hidreigon, Vale, Haxorus, Doble patada no, Bueno, Sí, Doble patada también, Vale, Tipo siniestro, Zoroark, Doble patada, Demolición, Arcanine, Voy a sacar A Zoroark, Para que vea que también tengo un Zoroark, Tinieblas, ¡Ah! Hidropulso, ¡Oh! Confundido, Vamos trucha, Tú puedes, Cárgate, Qué cabrón, Se la he cargado con unas cuas, Rayo, Entró Rayo, Adiós a Arcanine, Y, Lucario, Rayo, ¿No tenía un Salamens? Se acabó todo, Estoy sin palabras, Eres muy poderoso, Enhorabuena, Nuevo Campeón, Eres el nuevo campeón, Acabas de conquistar, Lauren, Alberto, Hijo, Qué alegría que consiguieras ganar, Si tu padre estuviese aquí, Estaría llorando de la alegría, Vaya Alberto, Extraordinario, Es extraordinario ver cómo creces, Y te haces con el campeonato de Lauren, Sin duda, Eres un ejemplo de admiración, Lo siento mucho, Pero Alberto debe acompañarme, Al hall de la fama, Alberto, Este es el hall de la fama de Lauren, Coloca tus Pokémon, Y tu tarjeta de entrenador, En la máquina para grabarlos, Y ya está chicos, Así es como se conquista todo, Lauren, Y todo en realidad, He visto ahí, A estos, Voy a curar los Pokémon, Tengo cosas de sobra, Vale, Ahí está, Ash, Hola Alberto, Felizidades por tu triunfo en las ligas, Tengo un regalo, Toma, Pase mundial, Con este pase puedes ir al campeonato mundial, Los mejores entrenadores del mundo, Se reúnen en él, Bueno, Espero verte participar, Yo me voy, Charizaru su abuelo, Bueno chavales, Pues cortamos aquí, Espero que os haya gustado el vídeo, Like, Favorito, Suscribíos, Y mañana nos vemos, En el pase mundial, O sea, En el torneo mundial, Así que, Adiós, O sea,